5.57 minutos de la mañana, amables televidentes, les saludamos y les damos la bienvenida a este avance en directo. Y es que en este momento vamos a establecer un contacto directo con nuestro compañero Roger Villegas, quien se encuentra en el Panteón Nacional. Desde ahí se estarán llevando los actos conmemorativos pertinentes al 5 de julio de 1811, donde celebramos los 208 años de la firma del Acta de Independencia de Nuestra Nación Bolivariana. Adelante, Roger. A esta hora nos encontramos en el complejo monumental Panteón Nacional, donde reposan los restos inmortales del padre de la patria, Simón Bolívar, a propósito de celebrar el aniversario número 208 de la declaración solemne de la independencia y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El octavo aniversario de la declaración solemne de la independencia, día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y día de fiesta nacional. Entrega de la bandera nacional por parte del ciudadano Antónico Ello, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, al ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y este a su vez, al alférez mayor Galea Serrano Cleiber, de la agrupación de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 El acta de la independencia de Venezuela fue redactada por Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi. El acta se firmó en función de recuperar el estado de propiedad e independencia que merece toda nación. Aquel 5 de julio Venezuela se consagró como pueblo libre cuando los representantes de las provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Barcelona, Margarita, Mérida y Trujillo proclamaron libre a la nación del dominio español. Con la firma del acta de independencia desde la capilla Santa Rosa de Lima, nos convertimos en la primera nación en emanciparse de la corona española. El hecho histórico de la firma del acta de independencia del 5 de julio de 1811 ha sido plasmada en las obras de los pintores venezolanos del siglo XIX como Juan Lovera y de Martín Tobar y Tobar. Ya hace 208 años después, los patriotas están aquí dando continua batalla como aquella que se gestó en los años de la colonia española y esta vez por mantener la independencia de aquellos grandes hombres que nos entregaron en herencia gloriosa los restos de nuestras generaciones. Hoy es un día de independencia nacional, de celebración, de amor por esta tierra que nos ha visto crecer. Evocamos el grito de rebeldía de nuestros aborígenes. No queremos ser esclavos, somos hombres libres y queremos seguir siendo libres. Y hoy, en pleno siglo XXI, un imperio nuevamente intenta profanar la gloriosa independencia. Pero aquí está el pueblo de Bolívar y de Chávez y del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. A través de las pantallas de venezolana de televisión, vemos a las autoridades del gobierno nacional frente al sarcófago donde reposan los restos inmortales del padre de la patria, Simón Bolívar, haciendo entrega del pabellón nacional, que luego será trasladado por el callejón de honor para continuar con la ceremonia de izada de la bandera nacional a propósito de la celebración de los 208 años de la independencia de nuestra patria. El máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, encabezó durante muchos años estos actos solemnes. Hasta el asta principal del Foro Libertador, por parte de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acompañados por las autoridades presentes en este acto. Callejón de honor, atención, PIR, al hombro, UR. Atención, PIR, al hombro, UR. El presidente Hugo Chávez fue quien encabezó todos estos actos durante muchísimos años. Frases del comandante Hugo Chávez importantes, vamos a destacar en este momento. Citamos. Aquel 5 de julio de 1811, día de la declaración de independencia frente a la corona española, fue el gran lazarazo, uno colectivo, que no estaba muerto, sino que despertaba de un largo sueño. El hombre del 5 de julio que levantaba su brazo para aprobar esa memorable acta de independencia, estaba consciente o inconsciente, levantando dos brazos a la vez, el suyo, y otro inmaterial, largo, formado por múltiples fuerzas, huesos y carne, sueños, largo brazo formado por múltiples corrientes, una especie de brazo astral, fantasmal, que venía de muy lejos, de siglos, y que el 5 de julio de 1811 se levantaba desde los más remotos ensueños de los pueblos dormidos. Otro mensaje del máximo líder de la revolución bolivariana. ...mentales de nuestros orígenes como nación independiente. El acta de la declaración de independencia o acta del 19 de río de 1810 y el primer congreso constituyente que proclamó la independencia absoluta de Venezuela. Una vez aprobada el acta de independencia, se procedió a redactar las proclamas correspondientes para cada sector de la sociedad y especialmente para las Fuerzas Armadas, la cual, a partir de ese momento, iban a tener el mayor peso y responsabilidad ante la historia, defender y consolidar la declaratoria de independencia absoluta. El documento emitido y leído se hizo en los siguientes términos. Proclama del Poder Ejecutivo Federal a los habitantes de Caracas, anunciando haberse declarado la independencia absoluta. Caraqueños, ¿podrá anunciaros el Supremo Poder Ejecutivo que el Supremo Congreso ha acordado en este día la independencia absoluta? Ya. Caraqueños, no reconocéis superior en la tierra y no dependéis sino del ser eterno. Esta sublime idea, esta elevada empresa, solo puede concebirse y ejecutarse por hombres animados de la libertad y dispuestos a servirse por ella. Meditadla y meditad cuánto es el campo que se abre a la libertad para acreditar con acciones heroicas que un pueblo que quiere ser libre lo es en efecto y en tanto que se dispone a la publicación con la solemnidad correspondiente. Disponeos para manifestar que el Supremo Congreso desempeña dignamente la confianza pública y que el Supremo Poder Ejecutivo merece la vuestra en la ejecución y perfección de la empresa. Caracas, 5 de julio de 1811. Cristóbal Mendoza, presidente en turno. Acaba el máximo líder de la revolución bolivariana. En 1811 resonaron las voces y se levantaron los brazos. Casi dos siglos después aquel brazo largo no se ha rendido, ni las voces se han silenciado. Hoy, gracias a un pueblo que despertó, gracias a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana y aquí estamos unidos, pueblo y Fuerza Armada, hemos recuperado la independencia nacional y esa más nunca la volveremos a perder. Son frases textuales en los actos en los que estuvo presente el máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Una de ellas fue nuestra opción única, es la grandeza, la libertad, la independencia, la grandeza de nuestra patria, entre otros. ...de la bandera nacional por parte del ciudadano mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ciudadano Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López. Vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Aristóbulo Isturis, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones y ministro del Poder Popular para la Educación. Ciudadana Aloa Núñez, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Ciudadana Evelin Vázquez, ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas. Ciudadana Iris Varela, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Ciudadana Blanca Ecao, ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Ciudadano Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud. Ciudadano Germán Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Ciudadano Erick Rangel, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. Ciudadano General de División, Ildemarov Villarroel, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Ciudadano Mayor General, Gerardo Izquierdo Torres, ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz. Con vista a la bandera nacional, atención, presenten... Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Interpretado por la banda marcial, profesor José Ángel Montero. De la 31 Brigada de Infantería Mecanizada, General de Brigada Lucas Carvajal. Dirigida por el Sargento Mayor de Segunda, Ubaldo Escobar. ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡A ver! La República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en múltiples eventos, ha reiterado el carácter antiimperialista del pueblo venezolano. Es propicio, en este caso, felicitar el 5 de julio a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también a la Unión Cívico-Militar, que ha sido fortalecida con la inclusión de la milicia como componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro ha afirmado que en los grandes retos que hoy afronta la patria, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es garante de la paz, de la soberanía y de la integralidad del territorio venezolano. Debates libertarios, interpretado por los niños Gabriel Venegas, Alejandro Graterol y Samuel Laguna, pertenecientes al grupo Somos Teatro, dirigidos por el profesor Joel Herrera. En estos días de julio de 1811, la ciudad de Caracas ha sido testigo de los intensos debates que se han producido en las sesiones del Supremo Congreso de Venezuela, en torno a la declaración de la independencia. Diputados como Francisco de Miranda y Juan Germán Rocio han expuesto contundentes argumentos para este fin. ¡Shh! Silencio. Escuchemos las palabras del diputado por el PAO, Francisco de Miranda. Debemos ser independientes, correr los riesgos y gozar las ventajas de tales, para que puedan formarse con nosotros pactos seguros que no sirvan para engrosar directamente las fuerzas de la otra nación contra la que nos auxilia. De otro modo, sería pretender que robusteciesen ellos mismos el brazo que, tarde o temprano, viniese a esgrimir contra ellos las armas que también nos habían dado. Esta razón, creo que debe influir muy poderosamente en favor de nuestra independencia. Impresionante planteamiento del diputado Miranda. Presenciamos ahora los argumentos del diputado por la Villa de Calabozo, Juan Germán Rocio. Yo no creo que son los inconvenientes externos que hasta ahora se han apuntado, los obstáculos que van a oponerse a esta independencia, sino los que nacen de las circunstancias mismas en que se hallan algunos pueblos de Venezuela que aún no se nos han unido, como Coro, Maracaibo y Guayana, a quienes quizás sus déspotas alejarán de nosotros, cubriéndonos con los horrores del perjuicio y la traición. De no declararse la independencia, se siguen males incalculables. El día 3 de julio de 1811, finalizó en medio de intensos debates centrados en la importancia de la independencia, no sólo dentro del Supremo Congreso de Venezuela, sino también en las reuniones del grupo conocido como Sociedad Patriótica, donde el joven Simón Bolívar exclamó que en estos momentos cruciales debemos poner sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. El día 4 de julio de 1811, el joven Miguel Peña presentó ante el Supremo Congreso de Venezuela un avasallante discurso en favor de la emancipación. Ya hoy, 5 de julio de 1811, se inicia la sesión, las circunstancias se apuntan en dirección de la libertad. Al diputado Miranda, se le es concedida la palabra. Es preciso tomar una resolución clara y firme que nos salve para siempre, o nos sacrifica a todos por la felicidad de la patria. Escuchemos al diputado Rocio. No hay duda que es hora de Dios que la América empieza a figurar en el mundo. Y si el premio es igual al sufrimiento, debe ser más feliz que la Europa, porque ha padecido más que ella. Tras presentar todos los diputados sus argumentos, el señor presidente del Supremo Congreso de Venezuela, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, llamó la atención de todos y después propuesta la votación. Eran casi unánime los sentimientos, con excepción del señor Manuel Vicente de Maya, diputado por La Grita. Tras estos hechos, se declara solemnemente la independencia absoluta de Venezuela. ¡Viva Venezuela! Allí vemos a través de las pantallas venezolanas de televisión la representación teatral Debate Libertario. Esta es una demostración más de... El jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡Fir! Bueno, muy buenos días, queridos compatriotas, hermanos y hermanas, qué bonito recibir este día ondeando nuestra bandera aquí en la casa de nuestro padre Libertador. Mande discreción, por favor. ¡A discreción! ¡Fum! Saludar a todos los presentes. Señor ministro Néstor Reverol, vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, demás vicepresidentes de gobierno, ministros y ministras, señor presidente del poder Moral, Contralor de la República, queridos hermanos, compañeros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señores generales, almirantes, oficiales superiores, cadetes, músicos militares, distinguidos representantes de todas las instituciones del Estado que están aquí presentes, niños y niñas que magistralmente a través del arte nos dan idea de lo que sucedió aquel día. Y digo venir a izar esta bandera porque esta misma bandera, la bandera mirandina, un día como hoy hace 208 años ya en horas de la tarde cuando ya había sido decidido lo que Bolívar pedía y decía que había de haberse decidido hace mucho tiempo, bueno, un 5 de julio de 1811 ya en las tardes, en horas de la tarde esa misma bandera andaba andaba de manos del pueblo corriendo por las calles celebrando la decisión de aquel Congreso Constituyente. Celebrando la decisión casi unánime, el niño acaba de nombrar cuál fue la única excepción que impregnado de dudas todavía bueno, se abstuvo pero unánimemente ese Congreso impulsado, motivado por nuestro padre libertador y por eso estamos aquí hoy aquí en su casa donde moran sus restos inspirado unos días antes instigado unos días antes desde la sociedad patriótica nuestro padre libertador decía que es lo que se está esperando ¿por qué esperamos tanto? y se preguntaba 300 años de calma no son suficientes aquellas reflexiones pusieron un acelerador al Congreso Constituyente y aquel día 5 de julio de 1811 se decidió lo que ya por destino de la providencia nos correspondía ya el padre libertador desde muy joven 22 años apenas ya hablaba de aquella incógnita del hombre en libertad y decía definitivamente que esa incógnita iba a ser despejada en esta América y en esta América comenzó el despeje aquí en Venezuela así pues que suficientes glorias nos vienen de nuestros padres libertadores y las recibimos hoy en nuestras manos un día como hoy cuando el pueblo de Venezuela cuando la patria toda está de justicia celebra esta fecha y dice hoy más que nunca independencia o nada fue la independencia absoluta después de aquel paso pues del 19 de abril de 1810 fue la independencia absoluta que ese día pues los venezolanos a pesar de los lazos de hermandad que se habían construido con el viejo imperio español bueno decidimos nosotros ser libres soberanos e independientes así pues que es una celebración de toda la patria y lo estamos celebrando también en un año marcado también por una connotación muy especial histórica es el año bicentenario de aquel magistral discurso de nuestro padre Bolívar allá en Angostura con toda su carga de moral con toda su carga de luces con toda su carga de libertad con toda su carga de republicanismo con toda su carga de independencia con toda su carga del imperio de la ley 200 años hace apenas algunos meses estuvimos allá en Angostura recordándolo pero también estamos en el año bicentenario veamos bien el contexto el año bicentenario de la campaña libertadora de la nueva Granada ya por estos días en 1819 ya nuestro padre libertador había emprendido aquella hazaña no puede llamarse de otra manera una hazaña pasar los Andes con todo el sacrificio con todo lo que implicaba desde el punto de vista humano logístico y llegar allá al pantano de Vargas y llegar allá a Boyacá y llegar allá a Bogotá a liberar a la nueva Granada ocho años después de aquel 1811 después de aquel 5 de julio ocho años pero hay que ver que ocho años transcurrieron para que ya el jefe supremo nuestro líder padre fundador comenzara pues a liberar a todo el continente y cuántas cosas pasaron a partir de ese momento 5 de julio de 1811 cuánta sangre cuánto sacrificio cuántas ideas también cuántas traiciones ya para 1813 cuando nuestro padre libertador desde la nueva Granada decidió venirse e iniciar lo que conocemos como la campaña admirable había de aquel lado un Santander que le dijo hasta aquí lo acompaño señor general Bolívar no quiso Santander después de haber conformado Bolívar aquel ejército no quiso Santander venirse y pasar la frontera y hacernos uno solo una sola patria pero si Bolívar consiguió de este lado a hombres como Urdaneta que cuando vio aquello aquella timidez aquella cobardía de aquel grupito de oligarcas que de manera sinusoidal dubitativa andaban pues en lo que llamamos hoy un guavineo se consiguió Bolívar de este lado un Urdaneta y Urdaneta le dijo si dos hombres son necesarios para libertar la patria cuente usted conmigo y traigo este acontecimiento a colación porque la historia parece repetirse la historia parece repetirse no es cualquiera el nivel de agresión que hemos recibido de esa oligarquía colombiana en los últimos años especialmente en los últimos meses no es cualquier cosa el presidente de esa república colocarse como un alfil del presidente del imperio norteamericano y atacar por un flanco a la patria de Bolívar nosotros seguimos rechazando todas las agresiones contra Venezuela porque si leemos el acta de independencia invito hoy al pueblo de Venezuela a revisar el acta que comenzó a firmarse un 7 de julio de 1811 esa acta pues que redactó Juan Germán Rocio Francisco Iznardi busquemos allí y vamos a conseguir el mismo escenario la misma historia y vamos a concluir hoy queridos compatriotas y queridas compatriotas vamos a concluir hoy después de leer esa acta de independencia estamos librando hoy 208 años después una nueva batalla por nuestra independencia por nuestra dignidad por nuestra integridad y por nuestra unidad así pues que 5 de julio bandera bandera izada en la casa de Bolívar retomemos el espíritu patriótico de aquel día y celebremos por todo lo alto el día de la patria que existe que defendemos que amamos la patria de Bolívar la república bolivariana de Venezuela así que doy hoy un mensaje a todo el pueblo de Venezuela en nombre de nuestro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y doy también un saludo muy especial a todos mis hermanos y hermanas de armas por estarse celebrando también el día de la fuerza armada nacional bolivariana juntos pueblo y fuerza armada seguiremos por el camino de la independencia de nuestra soberanía de nuestra libertad de nuestra autonomía y de nuestra capacidad de solucionar nuestros propios problemas con nuestras instituciones con nuestra constitución con nuestras leyes y con nosotros mismos así pues que viva la patria de bolívar que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva bolívar que viva hugo chávez felicitaciones felicidades feliz día para todos bien escuchamos palabras entonces del vicepresidente de soberanía política seguridad y paz Vladimir padrino lópez ministro del poder popular para la defensa quien destacaba que esta misma bandera mirandina la que fue izada acá en el panteón nacional fue la que alzaron los patriotas hace 208 años cuando ya se ve a día decidido por unanimidad declarar la independencia de nuestra patria el padre libertador simón bolívar decía el general en jefe Vladimir padrino lópez ya hablaba de libertad ya muy joven además destacaba que suficientes glorias vienen de los padres libertadores cuando el pueblo de venezuela y la patria está toda de júbilo y dice hoy más que nunca independencia o nada también destacaba que ocho años transcurrieron para comenzar a liberar a todo el continente a partir del 5 de julio de 1811 también destacaba que la historia parece repetirse y no es cualquiera el nivel de agresión de la oligarquía colombiana tras colocarse el presidente de esa nación como un alfil a atacar a la patria de Bolívar también instaba al pueblo venezolano a leer el acta de la independencia también saludaba a sus hermanos y hermanas de armas y a seguir con el mismo patriotismo y sentido de nuestra Venezuela también destacaba que el pueblo en la república bolivariana de Venezuela ante los escenarios que actualmente vive nuestra patria de asedio por parte del gobierno norteamericano y sus lacayos en el continente americano a esta hora nosotros nos encontramos en el complejo monumental panteón nacional donde reposan los retos inmortales del padre de la patria y se tiene previsto en pocos momentos la entrega de un arreglo floral recordemos también palabras del presidente de la república Nicolás Maduro Moros a través del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de ofrenda floral con motivo de celebrarse el ducentesimo octavo aniversario de la declaración solemne de la independencia día de la fuerza armada nacional bolivariana y día de fiesta nacional será colocada por el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz ministro del poder popular para la defensa el ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz el ciudadano almirante en jefe el ciudadano mayor general José Ornera Ferreira segundo comandante y jefe del estado mayor del comando estratégico operacional el ciudadano mayor general Jesús Suárez Chourio comandante general del ejército bolivariano el ciudadano almirante Giuseppe Alessandre Lózima de Villa comandante general de la armada bolivariana el ciudadano mayor general Pedro Julián Clartigues comandante general de la aviación militar bolivariana el ciudadano mayor general Richard López Vargas comandante general de la guardia nacional bolivariana el ciudadano mayor general Carlos Leal Tellerías comandante de la milicia bolivariana es propicio entonces rescatar alguna de las palabras que ha destacado el mandatario nacional Nicolás Maduro durante estos actos y es que guiados por los ideales del libertador Simón Bolívar e inspirados en la historia heroica de grandes hombres y mujeres como Antonio José de Sucre Rafael Urdaneta Juana Ramírez la avanzadora Pedro Camejo Ezequiel Zamora y tantos otros avanza con nuevas fuerzas que han recibido del ejemplo de dignidad y lealtad al pueblo que enseñó nuestro comandante Hugo Chávez hoy los cuatro componentes de la fuerza armada nacional bolivariana y la milicia elevan al más alto nivel el tricolor nacional como símbolo de victoria del pueblo invicto y libertador el destino de Venezuela no es otro que la independencia absoluta y es que Venezuela solamente ha salido de su patria para liberar otras naciones jamás para imponer su doctrina en ninguna parte del mundo Vir al hombro AR presenten AR de su patria Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venezuela fue redactada por Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi también. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada y ofrendas florales con motivo de celebrarse el duzentésimo octavo aniversario de la declaración solemne de la independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de Fiesta Nacional por su amable atención y asistencia. Muchas gracias y muy buenos días.